En estos momentos acaba de quedar una camioneta aprisionada porque se desbordó un brazo de mar aquí en Playa Varadero. Están tratando la comunidad aquí de ayudar a la camioneta porque está creciendo el mar también. Están tratando de ayudar, ya vemos por aquí la presencia de la policía tratando de ayudar en algo. Están haciendo todo lo posible para mandar a ver una retro para poderla jalar porque la gente aquí está queriendo ayudar con todas las buenas intenciones. Pero lamentablemente se necesita mucha más fuerza para poderla sacar. Lo que necesitamos es que ya salga en estos momentos porque el mar, como ustedes están viendo, hay aguaje. Está subiendo rápido y el dueño de la camioneta está desesperado por su vehículo porque es su herramienta de trabajo.